Yo lo que puedo decir, el truco que se armó Alicia subiendo al exmobio en el escenario. La lincha Villarreal. ¡Ay, qué padre! Eso sí fue un trucazo, ¿no? O sea, como que dices, ¿quieres llevar la atención o qué onda? ¿Por qué es el exmobio 25 años después? Pero siempre se han llevado bien. No, no, no. ¡No, no, no! ¡Por eso está rarísimo! No, sí, tienes toda la razón, tía Ferca. Hubo un tiempo donde Alicia Villarreal y su exesposo, expareja Arturo Carmona, no se llevaron bien. No sé si ustedes sepan, pero Arturo Carmona una vez fue futbolista. Sí, sí, claro. Y luego posteriormente dijo, no, sabes que yo quiero ser estrella. Y por eso nos ligamos, porque estaba en la casa de los famosos de la pasada. Estaba en la pasada casa de los famosos. Y resulta el resultado que hace poco, este fin de semana, en una presentación que tuvo Alicia Villarreal, que agarra y que sale con su hija Melanie, todo muy bonito, y entonces dice, Arturito, súbete padrino. Y que lo sube a bailar. Y bailar el agador. Socoroco, tomigo, tomorequete. Socoroco, tomigo, tomorequete.